Manuel, muchas gracias por la comunicación. Un saludo a toda la audiencia y a todos allí en el estudio. Contame, o mejor dicho, haceme una reflexión, o qué reflexión te merece haber cumplido un año más, que el Fondo haya cumplido un año más. Bueno, efectivamente, el pasado sábado 13 de febrero cumplimos cuatro años desde la inauguración de la actividad del Fondo de Crédito de Emisiones. En aquel momento, una idea impulsada por el gobernador de entonces, el licenciado hubo Pasalacua. Desde entonces hemos venido trabajando desde la asistencia principalmente crediticia, pero también desde la asistencia técnica, y hemos acompañado a todos los sectores económicos en la provincia de Emisiones, como yo lo decía estos días en algún otro medio, a la industria manufacturera, a los servicios, a la producción primaria, al comercio, por un monto mayor, a los 500 millones de pesos, y de esta manera hemos podido acompañar tanto el inicio de nuevas actividades, como el fortalecimiento de aquellas actividades que están en marcha, la diversificación productiva, la apertura de nuevas sedes, la transformación digital, por ejemplo, de ciertas actividades en esta época de pandemia. Así que estamos en estos últimos cuatro años muy contentos con la actividad que venimos realizando y proyectando actividades para este año, ya pensando un contexto de pospandemia. Y Horacio, en ese contexto de pospandemia que decís, ¿a qué van a apuntar básicamente? Estamos, por supuesto, tratando de profundizar dos o tres ejes que son fundamentales para nosotros en este momento. Uno es la dispersión territorial para poder llegar a cada más territorios, a más personas e interesados, y por supuesto poder pensar junto con las regiones el mediano y largo plazo, y por lo tanto estamos muy próximos a inaugurar una nueva sede en el interior de la provincia, esta vez en la ciudad del Dorado, que ha sido una propuesta muy firme de nuestro actor gobernador, el doctor Oscar Herrera Huat. Estamos próximamente abriendo las puertas allí. Por otro lado, estamos profundizando las estrategias de digitalización de las actividades, lo que permite a los interesados aplicar y realizar un seguimiento al proceso de evaluación a través de nuestras páginas web y los medios digitales. Y finalmente estamos pensando como desde el primer día cada vez mayor y nuevas herramientas de diversificación financiera que permitan a las pymes y emprendedores de toda la provincia contar con una herramienta desde el Fondo de Crédito de Emisiones para cada una de las actividades que llevan adelante. Cuando están iniciando sus actividades, cuando se están consolidando, cuando se están expandiendo y desarrollando. Excelente. La verdad que los espera un trabajo con mucha actividad y como decías, con esta apertura de la oficina del Dorado con una expansión territorial importante. Horacio, te consulto con respecto a la ayuda. Bueno, todavía la están prestando porque siguen trabajando en ello. Pero, ¿qué balance haces eso? Mejor dicho, ¿cómo cuantificás la asistencia que prestó el Fondo de Crédito durante este año de pandemia? ¿Y cuáles fueron los sectores a los que más llegaron, a los que más pudieron tener? Bien, desde el inicio de la pandemia nosotros hemos debido desde el Fondo de Crédito de Emisiones reconvertir también nuestras propias actividades operativas y programáticas. Operativas porque llevamos todas nuestras actividades en un entorno virtual de manera de poder cumplir con los protocolos de bioseguridad sanitaria requeridos y programáticas porque hemos suspendido los programas que se encontraban en la aplicación hasta marzo y hemos aprobado nuevos programas en la medida de que la coyuntura económica y social lo requería. En ese sentido aprobamos en un primer lugar junto ya con el con el decreto del gobernador anunciando el aislamiento social preventivo obligatorio el programa sanitario para atender las demandas que emergían de este sector tan crítico que es la salud privada. Luego aprobamos programas como el programa agropecuario el programa para sostenimiento de la capacidad instalada de las pymes y finalmente el programa de reconversión económica ya pensando un contexto de salida de la pandemia. En todo este periodo hemos triplicado nuestro presupuesto hemos triplicado la asistencia en cantidad de proyectos y montos a emprendedores y pymes de toda la provincia y hemos atendido en particular la demanda de todos los sectores pero en el que se ha destacado principalmente el comercio. Sí, 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 sí. La verdad que en eso la tendencia se mantiene ¿era el sector al que más crédito gestionaba o modificó la pandemia? Ha modificado en definitiva la estructura de solicitudes nosotros veníamos con una preponderancia del sector de los servicios principalmente personales e industriales seguido de las actividades manufactureras y el comercio y las actividades de producción primaria luego y con la pandemia y esto es propio de la dinámica de la misma ha tomado mayor envergadura el sistema de solicitudes del comercio. Está bien. Y decime en cuanto a los trámites en cuanto a la gestión en sí ¿cuánto tiempo dura para algo? ¿por cuánto tiempo se extiende para el interesado? ¿cuenta con asistencia desde el minuto que va y que pide el crédito? ¿cómo es ese proceso? Desde la pandemia nuestro sistema de solicitud y la presentación de los requisitos y aprobación se ha llevado al entorno virtual por lo tanto cualquier interesado puede ingresar a nuestra página www.fondocrédito.misiones.gov.ar y a partir de allí iniciar el proceso de solicitud a partir de las 72 horas nosotros ya le respondemos con la con las conclusiones del proceso de precalificación y le enviamos de ser favorable la documentación para continuar con el proceso de evaluación en promedio nosotros desde el inicio de nuestras actividades hemos demorado 60 días con la pandemia dado el volumen de solicitudes recibido en el orden de las 4.000 solicitudes el año pasado hemos demorado un poquito en algunos en algunos momentos de la pandemia y hemos llegado a 70 75 días de promedio pero en general entre los 45 y los 60 días estamos cumpliendo con las solicitudes es decir monetizando los pedidos perfecto la verdad que es a ver para que la gente entienda digamos se hace un control monitoreo ver los papeles no es una cuestión tan sencilla el ok a un pedido de crédito se ha acelerado bastante eso está interesante Horacio te agradezco mucho tu tiempo la verdad que me has contado cómo van a encarar este 2021 han cumplido un año más así que felicitaciones y los espera un 2021 intenso seguramente bueno muchas gracias Manuel por la comunicación y la disposición de siempre para comunicar las actividades del fondo de crédito misiones aprovecho la oportunidad también para agradecer a los emprendedores y pymes de toda la provincia que han confiado en la actividad del fondo de crédito y siguen confiando en la misma y se acercan a construir junto a nosotros sus proyectos sus sueños sus ideas de emprendimiento y los invitamos a seguir por este sendero de confianza y trabajo colectivo que hemos construido a lo largo de estos cuatro años para que puedan ser muchos años más actividades en la provincia de Misiones así que bueno muchas gracias a todos ustedes a la audiencia y a los emprendedores y pymes de la provincia de Misiones perfecto muchas gracias gracias hasta luego